muy excitadas las mujeres. Así que qué importante es estar en una predisposición y en una actitud de entrega hacia el otro, pero también de entrega de amor hacia mí, despreocupándome de lo que me rodea. Por eso mucha gente cuando se masturba excesivamente y compulsivamente, durante por ejemplo a la mañana, a la tarde, a la noche, de repente cuando llega a tener una pareja sexual, si no es por medio de la masturbación, no llega al orgasmo. Entonces el abuso de la masturbación puede alterar esta señal tan importante en la relación humana. Claro, porque la búsqueda no es el placer psicoemocional y físico, sino solamente lo fisiológico y genital. Entonces se dice que si nosotros mentalmente no estamos bien predispuestos, estamos concentrados y estamos en ese lugar, en ese contexto, como lo que hablábamos de la comida hace unos 15 días, hablábamos que hay que comer con los cinco sentidos. Lo mismo, hay que hacer el amor o hay que contactar con nuestra genitalidad con estos cinco sentidos. Y el placer va a ser en nosotros. Cuando termina el ciclo menstrual y hemos entrado al periodo ya, ya sea al climaterio, ya premenopáusico, a la menopausia o ya a la etapa posmenopáusica. En esta situación generalmente las mujeres, muchas, muchas de ellas, cierran, como dicen, la fábrica de producción, pero abren ahora sí el parque de diversión. Pero ¿por qué en un momento dado hay quien realmente cierra todo? Es decir, como que hay ciertos prejuicios de que ya llegó la menopausia, en este caso, se acabó la ovulación y también por lo tanto como que mentalmente se preparan a decir, se acabó también el placer. Así es, es como que entierran también el goce justamente con sus hormonas, con sus niveles de estrógenos. Y esto no es real, esto es subjetivamente, es una vivencia subjetiva. Por eso sí, el deseo sigue constante. El tema es que siga entrenando ese deseo. Elemento que, digamos, músculo que no se utiliza, se atrofia, como todo en la vida. Si nosotros no seguimos leyendo, no tenemos deseos de leer, también vamos a bajar estos niveles de memoria. Entonces, es bien importante que mantengamos constantemente activa esta sexualidad para que no se atrofie o deje de estar posicionada como algo importante o forme parte de nuestros intereses. El interés es, al seguir gozando, puedo seguir constantemente conectándome con esta vida porque la vida es parte de, digamos, de las vivencias que llevan a un orgasmo. Y el orgasmo es parte de la vida. Yo digo que es un todo. Es un todo. Hablabas de la masturbación, otro de los grandes problemas a los que se confronta una cantidad de pensamientos. Hay quien dice que es mala la masturbación. ¿Cómo lo ve el sexólogo? El sexólogo lo ve que es al contrario. Si nosotros desde la adolescencia empezamos a conocer o a reconocer qué zonas son las que más nos agradan, las zonas erógenas que se llaman. Hay quienes les gusta acariciarse el cuello, las mujeres los pezones, el hombre las piernas, los testículos. Digamos que determinadas zonas tenemos cada quien y son muy individuales y muy subjetivas. Por eso el punto de arranque es puramente subjetivo y cada quien puede tener goce pensando en determinadas fantasías eróticas. En la masturbación por supuesto que la apoyamos desde la adolescencia para que cuando tengamos un encuentro erótico con el otro podamos gozar. Porque si no tenemos goce en la sexualidad, claro que no vamos a tener deseos de estar con el otro. Entonces muchas mujeres lo hacen por obligación y muchos hombres también tienen que cumplir o que tienen que estar siempre listos porque el otro le está pidiendo. Entonces nosotros tenemos que contactar qué necesidades tenemos, cuáles son nuestros estímulos, los mejores estímulos para señalar al otro en el momento del encuentro erótico. Cuando no nos permitimos gozar pero decimos yo quiero que mi pareja sea feliz y voy a hacer que él goce aunque yo no goce. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. Una postura no muy sana. No muy sana para uno mismo. Decimos qué baja estima que tienes que te entregas al otro sin que tú tengas deseo. Pero claro, como tiene miedo de que el otro o la otra vaya a buscarse a alguien más, por eso cumple y no me parece digno para uno. Por eso estamos los sexólogos, nosotros estamos atendiendo en grupo tonal para que contactemos con ejercicios determinados para encontrar en la primer fase que es la de la excitación para que la podamos llevar a cabo y después de la excitación tiene que producirse la meseta y el orgasmo en sí. Por último, fantasías. ¿Quién es más fantasioso en la relación sexual? Hay estudios, el hombre, la mujer, ambos y si esto sucede en ocasiones las fantasías también como que hacen que la relación se sienta bloqueada porque dice, entra la culpa, estoy pensando en Juanito y estoy con mi marido, ¿no? Si ambos sienten el culpado no tendrían que sentir culpa porque fantasía es eso, algo que no se realiza. Es justamente un pensamiento, una idea, algo que estoy imaginando que no es real. Pero si la fantasía me sirve para tener un mejor encuentro erótico conmigo y con el otro, es válida. Es válida, no se castren mentalmente, no se repriman. No se repriman. Muy bien, estamos con Alejandra Valdés. Alejandra Valdés, hablando de estos temas que usted tiene la palabra. Vamos a en el siguiente bloque a hablar de iridología, otra de las métodos de medicina integrativa. Pero al final vamos a contestar todas las dudas que ustedes tengan.